¿Cuántos se evaluaron de aquí a Chihuahua? Para terminar la primera fase, que son lo que yo le llamo las unidades modelo de los 150 municipios que somos objeto del subsegur. Terminando la primera fase, pues buscarán implementar en algunas policías que se ha hecho la solicitud por escrito el resto del personal. Pero no hay una fecha exacta de cuándo se va a iniciar este proceso.